En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos aquellos que estéis conectados con nosotros en nuestros canales de Facebook, YouTube y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Un domingo más, por la gracia de Dios, que tenemos la oportunidad de podernos reunir todos para poder escuchar la exposición de la palabra de Dios, esta vez a cargo también de Loel Brugner. El domingo pasado nos estuvo hablando de los seis puntos tan necesarios para poder aprender de Dios a través de su palabra. Primera parte del primer punto del credo de la iglesia bíblica, reto a la esperanza. Hoy estaremos en la segunda parte y bueno, yo sin más, ya quiero dar la bienvenida y las buenas tardes a Loel Brugner. Muy buenas tardes, Loel. El domingo pasado estuvimos hablando de un versículo en Lucas capítulo 8 y es el versículo 18. Y tras esto, estuvimos hablando de seis puntos que debemos tomar en cuenta al estudiar la palabra de Dios. Porque este versículo dice, mirad pues cómo oís, cómo oís. No lo que oímos, sino cómo oímos. Es importante aproximarnos a la Biblia de forma correcta. Y sigue diciendo, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. El que tiene oídos oirá. El primer punto en cuanto de la manera o la actitud que debemos tener para aproximarnos a un estudio bíblico es estar o estudiar la Biblia humildemente, siempre viendo nuestra necesidad, siempre estando dependientes del Señor, que Él nos enseñe, que seamos enseñados por el Espíritu Santo. Luego, el segundo punto es que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana está edificado sobre esto. Tenemos que estar en la verdad y tenemos que mover en el espíritu. Y entonces, al estudiar la Biblia igual, no hay un sustituto por un estudio de la Biblia entera. Tenemos que estudiar la verdad que es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la segunda cosa necesaria es ser llena es ser lleno del Espíritu Santo. Esto no es una opción. Esto tenemos que tener para poder vivir la vida cristiana como se debe. Y para estudiar la palabra de Dios especialmente, tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. Y tenemos que estar estudiando todo lo que, toda la Biblia, reconociendo que el Espíritu Santo es el autor y solamente Él es capaz de enseñarnos. La tercera cosa que decimos es que debemos tomar literalmente, a menos que sea algo claramente notable, que sea simbólico. Si no, debemos tomar la Biblia literalmente. La cuarta cosa que decimos es que la Biblia es su propio intérprete. Busca las respuestas en la Biblia misma por cualquier pregunta que puedas tener. La quinta cosa era aprender el vocabulario bíblico. Ver que las palabras en la Biblia pueden tener un significado especial que no usamos normalmente en nuestras conversaciones entre nosotros. La sexta cosa, dije no ir al Internet. No es recomendable buscar en el Internet las respuestas, verdad, por las doctrinas bíblicas o lo que sea en el estudio de la palabra de Dios. Esta no es la dirección en que debemos ir. Y ahora voy a añadir un punto más que debemos tomar en cuenta para estudiar bien la Biblia. Al estudiar la Biblia, no debemos aislar un versículo, sino estudiarlo en su contexto. En otras palabras, tú hayas un versículo y te llama la atención y quieres estudiarlo, quieres saber más de esto. Debes entonces empezar donde empiece el mismo pensamiento que va junto con este versículo y ver todo el contexto hasta donde termina este mismo pensamiento. O mejor dicho, también puedes leer todo el capítulo para darte cuenta exactamente lo que debe o lo que quiere decir este versículo. No debes aislar un versículo y tomar, hacer doctrinas o creer de cierta manera solamente por lo que dice un versículo. Por eso también tenemos que estudiar sin cesar la Biblia para aprender y reconocer este, lo que voy a llamar aquí tono o tenor. La Biblia tiene cierto tono, tiene cierto tenor. Y una vez y cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, empezamos a reconocer este tenor. Y por eso hay que estudiar sin cesar para para llegar a comprender ese tenor. Ese viene con el tiempo, mientras que vayamos estudiando, empezamos a ver lo que Dios está diciendo. Y esto me dirige decir la Biblia es una unidad. Es una unidad, es un solo libro con un autor, quien es el Espíritu Santo y los hombres que escribieron solamente escribieron lo que él dictó. Y por eso os estoy diciendo que la Biblia tiene cierto tono, tiene cierto tenor, tenor que es del Espíritu Santo y se reconoce. Y no puedes salir tú fuera de ese tono o ese tenor que hay en la Biblia para adoctrinarte. Tenemos que seguir, reconocer este tenor y seguirlo siempre. Al estar ahora en los cinco libros de Moisés, yo, en un programa de la radio y en otro estoy estudiando, enseñando sobre los libros históricos. Estoy dando una clase en Apocalipsis, en otra parte. Y estoy escribiendo sobre el libro de Hebreos en un blogspot. Y sabe que por estar en varias partes de la Biblia, esta unidad que hay en la Biblia me está haciendo bastante clara. La Biblia es un solo libro, tiene un solo autor y tiene un tono y tenor que demuestra la inspiración del Espíritu Santo. Además, me ha sido una práctica de leer las Escrituras diariamente hasta cumplir el Antiguo Testamento en menos que un año y el Nuevo Testamento dos veces en el mismo tiempo. No, no estoy jactándome al decirlo, ni estoy recomendando que otro lo haga igual. Hay los que leen mucho más, pero el punto es que así uno capta poco a poco este tono que es el mensaje del Espíritu Santo. Y cuál es el mensaje? Pues todo desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio empieza a predicarse en el libro de Génesis y todo el Antiguo Testamento va en la dirección del Evangelio. Tienes tú allí el linaje de Jesús también desarrollándose según la carne, ¿verdad? El hijo de Abraham, el hijo de David y tú ves la historia de los personajes en esta genealogía hasta llegar a los Evangelios. Y allí tienes claramente predicado el Evangelio. Y de allí en adelante siempre está refiriendo al mismo Evangelio y el libro de Apocalipsis también es un libro que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, además, he dicho que tenemos que estudiar los versículos preferidos en su contexto. Y hay cuando menos tres contextos que debemos considerar. Uno, el contexto bíblico de que he hablado ya, que lo rodea a este versículo. La segunda, la segunda o el segundo contexto es un contexto cultural. La cultura en el lugar donde la Biblia fue escrito. Comentaré algo sobre este punto. La cultura de la Biblia es hebrea o judía. O sea, es la misma cosa, hebrea o judía. A veces me da la impresión que algunos de los estudiantes de la Biblia la tratan con un contexto europeo. Que lo ven como los europeos lo ven y no como un judío lo ve. Y este es un poco diferente. Es un poco diferente. Tan importante que fue la reforma para la iglesia, lo reconozco. Y para nosotros, quizás la reforma ha influenciado demasiado. Nuestra forma de interpretar las cosas de la Biblia. No debemos olvidarnos que Jesús fue un judío. Como también fueron los apóstoles y los primeros cristianos. Y la Biblia tiene un contexto judío. Debemos ver la Biblia con ojos judíos. Si puedo expresarlo de esta forma. Más que con ojos americanos o europeos. También otro contexto que debemos tomar en cuenta es considerar el tiempo en que la Biblia fue escrito. Y este cubre muchos años, muchos siglos. El tiempo, el contexto del tiempo, no podemos interpretar la Biblia pensando en lo que está pasando hoy en día. Aunque claro, se aplica a lo que está pasando hoy en día. Pero digo, en su forma original, la Biblia habla en un contexto del tiempo en que fue escrito. Bueno, estas tres cosas tomar en cuenta también. El contexto bíblico, el contexto cultural y el contexto del tiempo. Bien, vamos adelante. Vamos a estudiar verdades importantes sobre la Biblia. Cosas que debemos reconocer al estudiar la Biblia. La Biblia es inherente. No tiene errores. Pero en sus idiomas originales. Porque traductores pueden errar. Estoy recomendando un libro que para todos los estudiantes, las personas que están serios. Serios en cuanto a aprender las cosas de Dios. En su estudio de la Biblia, os recomiendo la palabra clave. La palabra clave es el nombre de una Biblia. Y es una Biblia de versión Reina Valera 1960. La misma versión que muchos usan. Pero que contiene excelentes diccionarios. En el mismo libro, donde está el texto bíblico, tú tienes dos diccionarios. Y son excelentes. De hebreo y griego. Atrás. Así que cuando tú estás estudiando y te dudas de una palabra. O quieres saber lo que quiere decir en lo original. Te da un número. Ahí el texto. Y tú buscas en este número. En uno de los dos diccionarios. Y hallarás la palabra hebrea o griega. Y sabes tú que así fue originalmente. Y cuando menos. Esto te enriquece tremendamente ver muchas veces la palabra original. Que añade a tu entendimiento de la palabra o la porción que tú estás estudiando. Yo lo he hallado así. En mi propia vida me enriquece ver muchas de las palabras originales. Que añade al sentido, al significado del texto que estoy estudiando. Y por eso lo estoy recomendando. Otro libro que te ayuda es la Biblia textual. La Biblia textual es muy literal. O sea, muy fiel a las palabras originales. Pero no incluye algunos textos porque no están en los manuscritos más viejos. Yo lo considero un error. A mí no me gusta que no estén estas porciones que yo considero parte de la palabra de Dios. Pero de todos modos, yo hallo esta Biblia muy útil para mi estudio. Porque allí tú lees las cosas como están escritas en los lenguajes originales. Uno de los dos o los dos. Las dos Biblias te ayudarán mucho en tu estudio personal. Un asunto que creo que debemos considerar es sobre los que fallan mucho. Sobre doctrinas o siempre están leyendo material que no conviene. Le digo estas cosas para ayudarnos a entender algo sobre estas personas. O tú mismo te puedes juzgarte sobre este asunto. Y es esto. Algunos piensan que es por no tener suficiente enseñanza o instrucción. Y esto puede ser una parte del problema. Lo diré también igual. Necesitan, muchas personas necesitan enseñanza, necesitan instrucción. Pero estoy hablando de los que siempre están fallando. Siempre están presentando doctrinas erróneas. O están siempre leyendo material. Acogiendo material que en verdad no les ayuda. Por lo que he observado sobre los años. Es que gente nueva y sin trasfondo en el Evangelio. De todos modos captan o captan y reconoce rápidamente la verdad. Por el Espíritu Santo que está en ellos. No importa, digo, que sean nuevos. No importa si tienen trasfondo en el Evangelio. El Espíritu Santo les está enseñando. Si una persona continuamente está interpretando mal, eligiendo libros cuestionables, pregunto yo. ¿Dónde está el Espíritu de verdad en su vida? Esto es lo que Cristo dijo a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad lo llamó. Él les contestaría a toda la verdad. Él nos contestaría a toda la verdad. Entonces, uno debe examinarse. Y quizás todos podemos entender que no es solamente por ser nuevo o por no tener suficiente enseñanza. Sino porque una persona no es verdaderamente nacido de nuevo. Y no puede comprender la palabra de Dios de esta forma. La iglesia es la columna de la verdad. La gran misión de la iglesia es mantener la verdad. No dice, por ejemplo, que es la columna de la unidad. Antes que buscar la unidad, tenemos que buscar la verdad y andar en la verdad. Debemos ser un lugar o debemos tener un lugar donde la gente pueda llegar si ellos tienen hambre de conocer la verdad sobre todas las cosas. Y esto dice en primero de Timoteos 3, 15, 15, mira, para que citarlo, dice Pablo Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. La Biblia está aquí en el mundo para ser una luz, luz de la verdad en medio del engaño y la mentira que reina en el mundo. Vamos a Lucas ahora, capítulo 24 y primeramente vamos a ver los versículos 13 hasta 27 de este capítulo para ver lo que Jesús dijo de sí mismo en las escrituras. Para que veamos qué importante es conocer las escrituras. Si vamos nosotros ser testigos de Jesucristo y presentar el evangelio, si este es nuestro anhelo, queremos todos o debemos querer ser evangelistas, presentar el evangelio, presentar a Jesús. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a esta porción, capítulo 24 de Lucas, no lo voy a leer, estos versículos son varios, desde 13 hasta 27. Pero se trata de dos personas que van andando después de la muerte de Jesús y además después de la resurrección. Solo que ellos están en dudas si aconteció una resurrección o no. Habían oído de una resurrección, pero no sabían si debían creerlo o no. No, ahí van andando en la calle hasta Emmaús y Jesucristo se aproxima a ellos. No le reconocen. Y él se acerca y ellos hablan de aquellas cosas que habían acontecido. Ellos están hablando de cosas que habían acontecido. Entonces Jesús les pregunta qué cosas. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Que están contando lo que aconteció, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído. Pero Jesús, ¿qué hace? Antes aún de considerar lo que aconteció, debemos buscar en la palabra de Dios para hallar las respuestas. Ellos están hablando y confiando en las cosas que habían acontecido. Y en versículos 26 y 27, Jesús les dice, oh insensatos, por no reportar bien lo que había acontecido. No, no por eso. Oh insensatos y tarros de corazón. ¿Para qué? ¿Para entender lo que está pasando? No. Tarros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La Biblia nos da las respuestas. Si estas personas quizás fueran informados, pero en estos momentos no están pensando en las escrituras, están pensando en los acontecimientos y esto no es seguro. Como estoy diciendo, estoy diciendo que lo que uno ve y lo que uno oye no te dará la verdad completa. Tú tienes que hallar la verdad en las escrituras y juzgar las cosas, los acontecimientos conforme a la palabra de Dios. Espero que me entendés. En versículo 32, el capítulo 24, se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Lo que les hacía arder el corazón fuera cuando Jesús interpretaba los acontecimientos por las escrituras. Y qué es lo que él decía mientras que andaba en el camino les hablaba de lo que la ley. Bueno, lo vamos a ver, les dijo en el capítulo 44, creo, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Sí, en la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es lo que él estaba contando a estas dos personas mientras que iban a Emmaús. Estaba hablando de él mismo en la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quería que ellos le reconocieron, no ni por la vista, sino por la palabra, por la Biblia. Entonces Jesús les habla de la Biblia. En versículo 45, además, les abrigó el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que comprendiesen las escrituras. Les era muy necesario no solamente ser testigos de la vida de Jesús. Ve que Judas, escariote, andaba con Jesús como ellos y al final le entregó. Pero ahora les abre el entendimiento no solamente para que ellos hablan de lo que ellos vieron y escucharon, sino para que habla de Jesús según las escrituras. Por eso, es tan necesario que cada cristiano esté continuamente en la Biblia. En el mismo capítulo, versículo 46, les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es lo que dicen las escrituras, dice Jesús. Es necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Pero ahí no termina la frase, ahí no termina la frase, continúa con un E, perdón, un I, un I. El próximo palabra es un I. Y, entonces, así está escrito y así fue necesario y va a añadir otras cosas que fue escrito y que fue necesario. ¿Cuáles? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a verlo otra vez. Vamos a ahora ir de las primeras palabras a las últimas. Así, así está escrito y así fue necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, que también tenemos que ser testigos de una realidad que hemos experimentado en nuestras vidas, pero basada esta realidad en las escrituras. Entonces, cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio a todo el mundo, incluso en las calles donde vivimos, ¿qué es lo que presentamos? No solamente nuestro testimonio, sino las escrituras, abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les mandó al mundo para predicar el evangelio. Y aquí, versículo 49, ahora, teniendo las escrituras, sabiendo las escrituras, siendo un testigo personal de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero aún con todo este conocimiento de la Biblia, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder compartir el evangelio. Ahora, seguimos adelante viendo esta cosa de estudiar la palabra de Dios. Antes de poder aprovechar las riquezas de la vida cristiana, la persona tiene que tener una convicción firme de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay una forma de disfrutar, aprender y crecer en la fe sin tener esta verdad cimentada en el corazón. En el libro de los hechos, leemos vez tras vez que los apóstoles y otros evangelistas fueron de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Hechos 13, versículo 5, por ejemplo, ahora vamos a Hechos por un tiempo para ver esta verdad en cuanto de los apóstoles. Capítulo 13, versículo 5. Llegados a Salamina, a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Versículo 7, versículo 7, había una persona, bueno, versículo 6 habla de Bar Jesús, un hombre llamado Bar Jesús que estaba estorbando el procónsul en cuanto del evangelio. El procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, este hizo venir a Pernabé y a Saúl, Saulo, y deseaba que oír la palabra de Dios. No dice que quería saber de los milagros que hizo Jesucristo. Él quería escuchar la palabra de Dios. Desde versículo 17 del mismo capítulo hasta el versículo 41, Pablo está predicando. ¿Qué está predicando? Está predicando de los libros históricos de Israel, dando un resumen de todo lo que enseña los libros históricos. Vamos a versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír qué? La palabra del Señor. Vamos a versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Bien, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundió, se difundía por toda la región. ¿Qué es lo que Jesús hablaba? Lo verás tan claramente como estamos leyendo en los hechos, en los evangelios, que Jesús fue de lugar en lugar predicando la palabra de Dios. Y dice específicamente, predicaba que la persona se arrepintiera y que creyera el evangelio. Pero él fue predicando la palabra de Dios de un lugar a otro. No vamos a tomar el tiempo ahora para que veamos este hecho. Debemos entender por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios para así formar un fundamento sobre el cual poder edificar nuestras vidas. Tenemos que estar convencidos de que la Biblia es la máxima autoridad para decidir todos los asuntos que tienen que ver con la vida cristiana. Primeramente, tenemos que considerar el Antiguo Testamento, porque éste forma la base para el Nuevo Testamento. Por esta razón, ningún cristiano puede decir que entiende el Nuevo Testamento si no ha estudiado el Antiguo. No puede tener idea de muchas cosas acerca de las cuales enseñaron Jesús y sus discípulos. Empezaremos con lo que Pablo dijo en Romanos 3. Con respecto al Antiguo Testamento, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Lo pregunta en versículo 1 y luego contesta. Muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Esta es una declaración muy importante, porque indica que había un cuerpo de escrituras que los judíos consideraban autoridad y inspiradas divinamente, producidos únicamente por medio de la nación judía. Pedro nos enseña sobre el Antiguo Testamento diciendo que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto está en segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. De la misma manera que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, también hubo judíos piadosos que fueron guiados por el Espíritu Santo para poder discernir qué o cuáles escrituras eran verdaderamente inspiradas. El Dios soberano, velando sobre su palabra, se encargó de esta obra durante la historia de los judíos. Y lo que estoy diciendo es comprobado, y lo vamos a ver, por Jesús y sus discípulos. Antes de la época de la iglesia, los judíos encomendados por Dios establecieron lo que era y lo que no era el canon de las antiguas escrituras. En el tiempo del Nuevo Testamento, el canon de la Biblia hebrea consistía en un número preciso de libros que habían sido ordenados según una estructura específica. Este hecho comprueba que mucho tiempo antes del tiempo de Cristo, los judíos ya habían determinado y cerrado el canon. En esto, Jesús y sus discípulos estaban de acuerdo con los líderes religiosos de Israel. En aquel tiempo había 22 libros. Ahora tenemos 39. Pero tienen el mismo material, solo que lo han dividido en 39 libros hoy en día. Oí a una persona decir, y lo dijo delante de como 2.000 personas en una convención, que no hay que estar enseñando seriamente sobre el Antiguo Testamento. Esto fue un engaño y una falsedad. Yo sé de una secta falsa, que es considerada una secta falsa principalmente porque no estudia el Antiguo Testamento, diciendo que no es para nosotros hoy. Es una secta. No pueden estar más equivocados. Es un tremendo error que roba a los discípulos de muchas riquezas que Dios tiene para ellos. Yo no lo pasaré por alto. Y en verdad debe ser desafiado por todos los cristianos. Es cierto que las ceremonias, los sacrificios y las observaciones de ciertos días han llegado a su verdadero cumplimiento en Cristo. Esto está claro. Y nadie lo va a negar. Pero al estudiar incluso estas cosas, se enriquece tu conocimiento sobre lo que Cristo ha hecho en la cruz. Puedo darnos cuatro razones fuertes sobre por qué el Antiguo Testamento es para nosotros hoy. Uno, porque contiene muchas profecías. Y algunas, como la palabra viva que es, están cumpliéndose en nuestros días. Hay bastantes que todavía están sin cumplirse, pero sí, sí se cumplirán en el futuro. Posible, estemos vivos para experimentar su cumplimiento. ¿Debemos ignorarlas? Dos. El canon completo del Antiguo Testamento no fue para la gente que vivía en los tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a pensarlo un poco. El Antiguo Testamento no fue para la gente del Antiguo Testamento. Los patriarcas, por ejemplo, nunca leyeron ni siquiera los Salmos. David jamás estudió las profecías de Isaías ni Jeremías. Isaías no vivió los años del cautiverio. Y Jeremías no vio el regreso de los judíos a su tierra, ni la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Para quiénes fue entonces y no para nosotros? Es exactamente lo que dijo Pablo. Véalo, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 11, Pablo otra vez escribió. Y estas cosas les está hablando de cosas del Antiguo Testamento. Puedes verlo en capítulo 10 de Primero de Corintios. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quiénes? Y están escritos para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fue escrito el Antiguo Testamento para los cristianos. No cabe duda. La Biblia es muy clara. Número 3. Podemos saber que lo que fue establecido en la nación judía fue también aceptado en los cielos. Porque Jesús mismo basó su enseñanza en estas Escrituras. También reconoció las tres divisiones ordenadas por los judíos. Uno, la ley de Moisés. Dos, los profetas. Tres, los salvos. Fíjate que en Lucas 24, 27, Jesús reconoció las dos divisiones de Moisés y los profetas. Y en Marcos 12, 10, reconoce un salmo. En el tiempo de Jesús, cuando él se refirió a estos tres tomos, todos los judíos sabían a qué libro se estaba refiriendo. Jesús los reconoció como la palabra de Dios. Fíjate, Mateo 22, 31. ¿No leísteis lo dicho por Dios a vosotros? Y cita el Antiguo Testamento. Él lo dijo a los saluseos citando un pasaje de Génesis. Al contestar al diablo en los días de su tentación, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Haciéndonos saber que lo que fue escrito en estos libros fue reconocido como la palabra de autoridad dada por Dios. Cuarto, el escritor de Hebreos dio crédito al Espíritu Santo por ser el autor de estas escrituras en tres diferentes pasajes. Escucha, Hebreos 3, 7. Citando el Antiguo Testamento, lo dice de esta manera. Así como dice el Espíritu Santo. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo dice quién? El Espíritu Santo. ¿Dónde? En los salmos, en este caso. En capítulo 9 de Hebreos, versículo 8, indicando con esto, escribe, el Espíritu Santo, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Indicando con esto el Espíritu Santo. Por las escrituras del Antiguo Testamento. En capítulo 10, versículo 15, el escritor de Hebreos, dice, nos testifica también el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dio crédito al Espíritu Santo como el autor de las antiguas escrituras. ¿Puede ser que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, perdiera en lo más mínimo su importancia o autoridad? Ahora, pasamos al Nuevo Testamento. Al formar el canon del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva tenía tres criterios que determinaban si algún documento era verdaderamente la palabra de Dios o no. Uno, autoridad apostólica tenía que ser escrito por un apóstol o por una persona asociada a uno de los apóstoles originales. Hechos 2, versículo 42, si estaban, o sea, los creyentes dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Dos, la regla de fe tenía que conformarse a lo que había sido considerado y reconocido en general como la enseñanza básica y normal sobre la cual la iglesia fue fundada. Todo lo escrito tenía que tener esta norma, todo lo escrito tenía que tener esta norma, esta regla. Y esto es lo que yo llamé antes el tenor de las escrituras. El tenor. conforme hecho sobre la enseñanza básica y normal sobre la cual la iglesia fue fundada tercer punto la utilidad y aceptación continuas tenía que ser un documento aceptado desde el principio por la iglesia en general y usado para adoctrinar por ejemplo los cuatro evangelios fueron confirmados porque miles de copias fueron repartidas entre las iglesias todavía existen 5600 manuscritos del nuevo testamento escritos en el griego el más antiguo es del año 125 después de Cristo solamente 35 años después de que fuera escrito el documento original estos manuscritos fueron citados por los padres más antiguos de la iglesia y ya reconocidos como la palabra de Dios aún Pedro en su día y en su segunda carta reconoció la obra de Pablo entre las escrituras nuestro amado hermano Pablo os escribió como también habla de esto en todas las opístolas que los inductos y inconstantes tuercen como también las otras escrituras en otras palabras esto lo que escribió Pablo era escritura igual como todos esto se encuentra en segundo de Pedro 3 versículo 15 y 16 entonces de esta manera el nuevo testamento que consta de 27 libros fue formado y reconocido junto con los 39 libros del antiguo testamento como la palabra de Dios el nuevo testamento fue escrito en griego las epístolas de Pablo los evangelios de Marcos y de Lucas y el libro de los hechos fueron escritos entre 45 y 63 años después de Cristo el evangelio de Juan y su apocalipsis fueron escritos probablemente al terminar el primer siglo ya había acontecido la invasión a Jerusalén por los romanos esto ocurrió en el año 70 el apocalipsis fue escrito después y esto está bien probado por la historia entonces lo que Juan escribió en apocalipsis no tiene que ver con esta invasión es profecía que se trata de una persecución futura que nosotros nombramos la gran tribulación también Jesús habló de esa persecución futura al hablar de la abominación desoladora y esperó Jesús que el lector entienda de lo que estaba hablando para que sepamos Dios vigila su palabra para guardarla fielmente y seguramente para nosotros en el siglo 21 vamos a aprovechar de ella estudiándola como nunca ya que vamos aproximándonos al fin de todas las cosas su palabra nunca pasará aunque el cielo y la tierra sí pasarán nosotros vamos a tener que contestar delante del tribunal de Cristo por la manera en que manejábamos la palabra de Dios o si andábamos conforme a la palabra de Dios porque esto es lo único que vale si andemos conforme a las escrituras bien yo creo que debemos terminar este estudio con una oración pidiendo ayuda de Dios es un estudio lo que hemos hecho es un estudio bastante serio porque tengo que insistir que nosotros tenemos que ser un pueblo bíblico cien por cien las otras revelaciones que podamos tener son tenemos que dudar o podemos dudar de ellos pero de lo que no podemos dudar es la autoridad de la palabra escrita Dios nos ha dado esta palabra para que andemos según lo que está escrito y sabemos hoy en día que lo que está escrito es lo que vale tú pones tu firma a un documento escrito si tú solamente hablas de lo que has visto esta palabra puede ser mal entendida puede ser olvidada puede pasar muchas cosas en cuanto de un testimonio verbal pero el testimonio escrito es lo que siempre es está es legítimo y aún lo reconoce en el mundo pues igual en la palabra de Dios Dios ha puesto su firma a una palabra escrita una palabra que no falla tenemos que estar en la Biblia y tenemos que estar allí con la influencia con la inspiración del Espíritu Santo igual que los que escribieron la palabra ellos lo escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo nosotros lo estudiamos bajo la inspiración del Espíritu Santo tenemos que ver dos cosas en nuestras vidas que andemos conforme a la verdad bíblica y que seamos llenos del Espíritu Santo es necesario que los que adoran a Dios le adorarán en espíritu y en verdad que seamos este pueblo Dios y Padre nuestro estas cosas son para el beneficio nuestro oh Dios tú quieres un pueblo que conozca la verdad un un pueblo que anda según la verdad de tu palabra un pueblo bajo el control y la y la unción del Espíritu Santo y tú quieres que nosotros vayamos a un mundo perdido a una mundo a un mundo entre nieblas con la luz de la palabra de Dios como hizo Jesucristo predicando la palabra donde quiera y los apóstoles de igual manera predicando la palabra esta es nuestra autoridad y no tenemos otro no tenemos una autoridad personal tenemos la autoridad de la palabra y esto es lo que presentamos al mundo ayúdanos Señor ayúdanos entenderlo Señor ayúdanos oh Dios interpretar bien según las escrituras dejando que la Biblia sea su propio intérprete y Señor que esta sea en el poder del Espíritu Santo con todos los dones del Espíritu con el bautismo en el Espíritu Santo controlando a los miembros de la Iglesia en este siglo XXI te lo pido en el nombre de Cristo Amén Amén del Espíritu Santo del Espíritu Santo el Espíritu Santo del Espíritu Santo por tu palabra Padre, Padre, escucha tu voz, habla con él. Padre, solo quiero estar cerca de ti. Sabes tú que cuando te he sentido, sabes que no puedo vivir sin ti. Tu palabra es calentro, tu palabra es calentro. Tu palabra es calentro, es calentro. Tu palabra es calentro, es calentro. Sabes tú que cuando te he sentido, sabes que no te he sentido. Sabes tú que cuando te he sentido, sabes que no te he sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!